El precio del barril de petróleo no ha dejado de subir en los últimos meses y se ha disparado literalmente desde el estallido de la guerra. El resultado, un aumento del 47% en tres meses. Por un depósito lleno de gasolina, yo diría que son 5, 10 euros más. Es un shock, así que solo me llevé 50 euros. Voy a tener que arreglármelas, tendremos que adaptarnos. No se suponía llenar el depósito, pero ahora lo hago. Algunos distribuidores de combustible aseguran que su precio de compra ya aumentó 10 céntimos en los últimos días. Por lo tanto, el alza para los clientes podría ser aún más brutal la próxima semana. Otros sectores también están preocupados, empezando por la agricultura, que se ve directamente afectada por la subida de las materias primas. Rusia es un gran exportador de cereales como el trigo, pero también de fertilizantes a Europa. En este momento los piensos cuestan 330 euros, tonelada, lo que ya es enorme. El año pasado estaba a 240 en la misma época, salvo que ahora se habla de 400 euros o incluso más por una tonelada. Así que es increíble y ya estamos en números rojos. No sé a dónde vamos. Las sanciones impuestas a Rusia afectarán considerablemente a la economía rusa, pero no dejarán de tener consecuencias para las economías europeas. Gracias. Gracias.